El martes pasado, después de la primera comparecencia aquí en la Asamblea Legislativa, el secretario particular del Secretario de Seguridad Pública, el licenciado Miguel Soria, se me acercó para tomarse el atrevimiento de sugerirme un posicionamiento que yo pronunciara al día de hoy, que comparece o que compareció el secretario de Seguridad Pública, diciéndome que le hiciera los cambios que yo consideraba pertinentes y que no fuera muy dura. Frente a tal falta de respeto a la soberanía de esta Asamblea, decidí no presentarme al posicionamiento en la comparecencia, o sea que es una farsa que todos los partidos políticos suban a la tribuna, no a representar a la ciudadanía, sino a repetir los discursos gestados desde la Secretaría de Seguridad Pública y aplaudir las falsas cifras en torno a ello. Este es el posicionamiento que me entregaron para que yo subiera a leerlo a nombre del grupo parlamentario y este es el posicionamiento que yo realicé. Y bueno, después de que todos los partidos políticos posicionaran, regresé al Pleno para realizar la pregunta, en la ronda de preguntas que le correspondía a Morena, y señalar ante los medios, la ciudadanía y los demás diputados lo acontecido. Gracias. 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 Gracias.